Todos por el Perú ofrece un nuevo contrato con los peruanos, un nuevo contrato, un nuevo contrato que se resume en tres artículos. El primero de ellos es invertir en las personas, es concentrarnos y obsesionarnos en las personas para que desarrollen sus talentos y sus capacidades y que ahora que los peruanos han recuperado su capacidad de soñar, ahora tengan la posibilidad de efectivamente hacer realidad de sus sueños. El segundo artículo es el artículo de la igualdad de derechos, de la construcción de derechos para todos. Nuestros talentos no se van a poder expandir y nuestra libertad no la vamos a lograr si no logramos una sociedad con derechos iguales para todos y derechos en los cuales nos sintamos plenos ciudadanos. En los últimos años hemos crecido como consumidores, pero no hemos crecido como ciudadanos y nuestro compromiso debería ser construcción de derechos para absolutamente todos.